¡Ey! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy Efraín, gente, y les presento mi primer carro. ¡Uyá! No, no suena. ¿No? Bueno, bienvenidos a un nuevo video, cracks. Vamos a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay en mi carro? No, escúchame. Te dije a las 3 de la tarde, te dije. Son las 5 de la tarde, quédense acá. Ya, ya lo limpiaba adentro, la vuela vao, ya no me arrocho. Nunca salir, ven. Ya, ya, dame tu carro. La verdad no es mi carro, pues de Irra. Entonces, ahora sí les voy a mostrar mi vernero carro. Y bueno, cracks, este es mi primer carrito, hermanos. Yo sé que no es lo que tú esperabas, ¿no? Ese Mercedes-Benz que tenía ahí mi causa, pero por algo se empieza. Así que, nada chicos, estoy recontra contento. Me ha costado mucho, la verdad. Que lo pago en parte, más bien. Ojalá que no vea el dueño, porque acá me cobra. Y nada gente, espero que podamos ir a darnos aventones. Podemos ir a traer a las plaquitas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, plaquitas digo las... Plaquitas, este... Ya, ya, no puedes justificarte, ya fue. Digo las plaquitas. Tenemos que arreglar las plaquitas, porque la placa tampoco... No, no, no ponches, pero la placa. No, no se ve. Nunca falta un presumido, mira. Estoy hablando de mi carro y me viene acá con su Mercedes-Benz. ¡Avanza, Kiko! ¡Kiko! Ese Kiko pey, chau el ocho, chau el ocho, chau el ocho. ¡Uy, ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Uy, qué rico suerte! ¡Qué guapo, en su auto! Tiene el... ¿No, amor? No. Escucha. ¡No! Es un Kiko, ¿no? Ahí voy a estudiarlo. La otra se ve así, pero ya lo llevo con su pantallita. Así que está con su pantallita. Está todo recontra a Chori. Ahí lo pueden ver. Todo eléctrico ahí. Los asientitos los mandé a pisar, gente. Para mis cositas, lo compré para el celular. Acá pongo el celular, ¿no? Para Waze. Es este... Automático. Está suelito acondicionado. Felizmente está bueno todavía. Está bonito. Ahí el carrito, gente, humildemente, ¿no? Un Kia. Ahí. Humildemente. Y mi no había ñeñado. Esa es la más contenta, la más contenta, ¿eh? ¿Por cómo dijiste que eso era mi terreno? Este es como... Este es mi pedazo de terreno. Y acá te dice tu parte, tu terreno, amor. Acá. Ya estás. Si nos divorciamos, te llevan la silla. Amite el carro, te llevan la mitad del carro. Amite el carro. Y no, gente, ahí está su cartera de yo hacia atrás. Se siente bonito, está pisado. Y mira, si quieres ver tu película en el carro, abres esto, mira. Madre mía. ¿Cómo abro esto? No. Abre, no, amor. Ayúdame. Bájalo, bájalo. Uy, ya. Ya. Ahí pones tu vasito, tu cancha y ya estás sin el exo. Ay, este. Tu chela, claro. La chela. Ahora falta polarizar, no me voy a poder una vez aplicar la ley del burro. Mira, su espejito, amor. No mostramos esto. Y uno para ti y uno para mí allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mira, mira. Ajá. Uy, las luces, qué elegantes. Atrás también. Para los pasajeros. Claro, man. El cinturón también ahí está. Claro. Siempre la seguridad ante todo. Ya estamos ready. Listo. Tí. Tienes una oficción con el... Sí, el clasón agarrado. Este es el carrito, hermano. Estoy contento, gente. Poco a poco, ¿no? Este... Este es presumido. Me presumido con su carro. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? El carro nuevo. Presumido con su camioneta. Ese señor tíkero. La agendita. Este es el carrito. Espero... No sabía cómo contárselos. Bueno, espero les guste. A mí me gusta mucho. A mí también. A ella también. A mi madre también. Aunque mi madre quería sus carros botones. Tiene atrás una maletera para llevar tu cocina. Ahí. Su mamá y a mi suegra le puse este... Lucerito de la noche. Ajá. Su nombre. Lucerito de la noche. No, no. No, no. No, no. Cállate. No. ¿Le dejaste la llave adentro? No, la llave no. Ay, no. La llave, gente. ¿Es en serio? La llave no. ¿Es en serio? ¿Qué hacemos ahora? Corta, vamos. Corta ese carro. Corta. No. Este carrito, gente, es un Kia Cerato del 2010, ¿no? Me lo han vendido... Hay gente con su uso. Ya sabes, si vas a comprar un carro, ¿no? Se podría decir de segunda. Tienes que ver mucho las piecitas y todo. Yo le he hecho varios cambios de piezas para que esté recontroperativo. Y ahorita vamos a ver cómo fluye, gente. Ustedes van a ver. Este Kia Cerato nos va a acompañar. Dios quiera hasta... ¿Cuánto? No sé. Ya si lo ven, no le bajo kilómetros. No. No, gente, no. Ya si lo ven, no les pasa la voz, gente, para que... O lo sorteamos. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué pasa? Sortea. Les voy a contar, pero... Manejé un poquito la Panamericana Norte, gente. Puse gente que es estampida de burros, hermano. Todas se metían los carros, hasta los propios camiones. Están jugando ahí a este Tetris. No es eso, gente. Sí. Si tú manejas carros, tengo un poco de conciencia. Puedes atropellar a las personas que estamos iniciando como yo. Así que, chicos, más conciencia. Lo único que me molesta es el tráfico, pero yo creo que poco a poco, gente. Poco a poco vamos a evitar eso. Y nada. Uy, ya. El carrito ya está listo para manejarlo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer una vueltita. Y ya está re, gente. Vamos a tomar el espejo, más bien. ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué fue como el espejo? No, se salió un espejo. Corte esa parte. Editor, corta, papá. Esa parte. Vamos a ir a manejar, mejor dicho. Vamos a ir a manejar un rato. Obviamente. Con la seguridad. Con la ciencia, con la seguridad. Mi hermano, profesional manejando. Se me va a enseñar. Entonces, gente, vamos a manejar un ratito. ¡Qué encantito! Vamos a doblar a la izquierda. Vamos a doblar a la izquierda. Va a salir ahí, allá, por ahí. Cuidado el auto. Tengo miedo. Gira a la derecha. Luego, gira a la izquierda en Domingo Cueto. El freno lentamente. Gira a la izquierda en Domingo Cueto. Llega a las personas que están al frente. ¿Cómo hablamos? Acá, sí, pero... Y bueno, crack, se hizo de noche. Acá es más peligroso, ahora vamos a manejar. Ya practiqué un poquito y unas vueltas. Así que, nada, hermanos. Está estupendo el carro, literal, amigos. Me gusta mucho. Estoy contento, gente. Gracias por ser parte de mi vida. Espero les guste estas cosas que estoy logrando. Se las comparto porque ustedes, gente, son mi familia. Los amo mucho, Real Army. Besitos para todos y que todos puedan también tener su carro ahí. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si te gustó, deja tu like, comparte, suscríbete. Gracias a mi novia, Jocelyn, y a mi hermano, Cristian, que me estaba ayudando a hacer este video. A Isra también, que ya se fue y a vacunarse. Y nada, gente, nos vemos hasta un siguiente video. Los amo mucho. El botón. Recuerden, todos los días de stream. Chao, chao. Nada más voy dicho. Estoy contento. Chao, chao. 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 Chao.